Las principales ciudades del país y varias del exterior tuvieron hoy su marcha por la paz para apoyar el proceso que se vive con las FARC en La Habana. No se vio el fracaso que para ellas vaticinó el Centro Democrático. Joana Fuentes. Carolina, aunque ninguno de los opositores de derecha se hizo presente, Antanas Mocus insistió hasta el último momento en invitarlos a lo que él entiende como un clamor nacional. ¡Morida es la brada! ¡Morida es la brada! Las principales ciudades del país atendieron el llamado de Antanas Mocus a marchar por la vida. Miles de personas salieron en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y otras capitales. Es preferible pecar un poco por ingenuo a vivir atormentado por el mal pensamiento en los demás. Mocus, quien marchó desde el Centro de Memoria Histórica en el centro de Bogotá hasta la Plaza de Bolívar, estuvo acompañado por el presidente Juan Manuel Santos, quien insistió en la importancia de apoyar dicha movilización. Tenemos que encontrar puntos de coincidencia, puntos de reconciliación y qué mejor que la vida. El mandatario aclaró que la marcha no tenía intereses políticos como lo aseguró el uribismo, sino intereses nacionales. Esta marcha no es política, esta marcha no es del gobierno, esta marcha es del profesor Mocus. El profesor Mocus afirmó que le hubiera gustado marchar con Álvaro Uribe. He encantado, incluso de algún modo me traje esto para decir marcho con usted de la mano. Varios líderes políticos también acompañaron la iniciativa de respaldo a la vida. A los que siguen matando y a los que se oponen a la paz, que recapaciten, que piensen, miren cómo la gente ama la vida. Ha llegado la hora de la paz en Colombia. María Clemencia de Santos caminó al lado de otros personajes. Ellos se tienen que convencer que somos más los que queremos paz, que somos más los que defendemos la vida. Martín, hijo mayor de Santos, lamentó que el Centro Democrático rechazara la marcha. Me hubiera encantado verlos acá. El ministro de Trabajo y hasta los militares retirados estuvieron en la marcha, cada uno velando por sus intereses. Es un día de, no solamente encuentro por la vida, sino también de sumarle a activos por la paz. Eso de los falsos positivos tiene que acabarse. La vida es una sola. También en el exterior hubo marchas apoyando la iniciativa de Mocos, que superó las expectativas de organizadores y opositores.